ok vamos a ver los vídeos de los prospectos de nuevos profesores repárense para lo peor hola profesor le mando esta guía entretenida e informativa espero que la pueda ver completa realmente me esforcé mucho realmente quisiera el trabajo ya que me hace mucha ilusión colaborar con su canal ya que gracias a sus guías subir adivino porque quisiera el apoyo económico ya que tengo una hija de cuatro patas y mi perrita tiene una enfermedad yo cubro todos los gastos pero siempre a fin de mes me quedo sin dinero me gustaría que me dé una oportunidad ya que esta propuesta que lanzó mucho texto no pasa nada y una ilusión para mí yo sé que ella y lo van a tratar usted y su comunidad pues estás cagado ya profe lo tienes que contratar ser versátil rebeldía se escucha y jugar y dar aún más información ya dígale que no profe no la haga nada ya que pues puedo preparar viendo sus propias guías y pidiendo consejos de amigos jugando con los sentimientos sé que puedo ahora también en la calidad de vídeo no me digas es cámara e incluso y luz y luz y edición solo le pido una oportunidad para demostrar que soy un caballo ganador a ver guía de hc muy buenas amiguitos estamos en la primera y la primera y ahora es requisito mandar testamento para dar pena y ser contratado el perro arrecho es parte de la guía profe pidale su qr para poderle ya pear de adiós es una guía chicos muy educativa porque voy a darle todos los conocimientos que se los mejores silencio echa para escuchar no se escucha pero su perro se está vio la almohada como para el perro está muy bien gente esta es una guía divertida y entretenida no va a ser aburrido es una indirecta esta queremos esa ojalá espero que les guste y sigo Ya si lo contrata le reduce el sueldo de galleta al perro cachero. Me dio vergüenza ajena a ese man. Rose pensé que buscabas profesores no payasos para si pude. Puede ser. No puedo prestar atención a la guía por el perrito que está cagándose el peluche. Porque todos los que juegan Slar que están locos. Rose dígale que para la otra solo grabe al perro. Profe el bot. Para farmear. Profe contrate algo. Pero sobre todo. Profe eso le va a traer muchos beneficios, muchos views ya contrate. Perro cacheras o dalle. El perro enseñando a cagándose. Me habían piqueado ogre supor. Y el ogre es un muy buen supor. Ese perro ya se amarro con la almohada. Mira papis, acá tengo que ir a ayudarlo. Sé que voy a perder muchos crips. Pero tengo que ayudarlo. ¿Lo ha ayudado con qué? Con acto de presencia. Y mira, ¿va a salir un poco de kill? Sí. Tú miras cómo has hecho ese kill. Pero si estás farmeando. No sale. ¿Eh que no lo voy a hacer? No creo. No sale. Vamos papito. Plim. Ya está. Te entiendo falso te hechizó. Tú dirás papito. ¿Cómo es que has visto ese kill? ¿Cómo es que ha sucedido eso? A tu super nunca lo debes dejar solo papito lindo. Si ves que le están sacando la mierda. Tienes que ir a ayudarlo. No me digas que toda la vida pasó con el penuche. Te da armadura y creo que regeneración de vida. No lo sé. Pero creo que solo te da armadura. Por eso iba a aguantar. Luego el suporte flamea jajado diciendo cero inus. El ogre es un suporte de fuerza que aguanta mucho puñete. Ese perro duro más que yo con capi. Por eso salió el kill. Ese perro. Y si este quiere pasarse de chistoso le pego. Y está muerto. En teoría. En teoría debería estar muerto. Y me quito el kill. Ese perro es la que le da duro a la almohada. Prouse Contratelo lo necesita para comprar otra almohada. Esa ya tendrá un agujero. Pero no es un muy buen ítem acá. ¿Por qué? Porque la sangre en Jashon no me va a liberar de toda esa cadena de espumos. O sea, me van a hacer un perro. No me van a liberar. Me compro un Sentry porque el Slar detecta los Wards. Es muy importante eso. Ahora, este pego acá para farmear un poquito. Pero voy a esperar que me salga. Y voy a empezar a matarlo. En este rato me voy por Agamis o BKB. Estoy decidiendo con cuál. Sigue tu causa, Eldo. Y creo que la coberta compra con el perro en las noches. Ese perrito es fanático de la maldita Timba. Para asegurar el juego. Para entrar sin miedo. Porque de repente me cae. No sé si lo contrata. Dígale que es requisito tener al perro de fondo. Y efectivamente, papito lindo. Él está acabando en Face de Líneas y él roba por su quinto polvo. Era Irme. O sea, el pato, la verdad, tiene carisma para enseñar. Me parece que el perro no está enfermo. Tiene mucha enurguía. Fue Floro lo de ese perro enfermo. Tiene su carisma para enseñar a los demás. Juega hasta el culo. Sí, juega hasta el culo. Pero tiene algo. Me parece que está decente. Su explicación es muy decente. Es muy calmado. El problema es que juega mal. El perrito se fue, huevón. Así que chiste. Nació una leyenda, el perro de las almohadas. Vamos a ver otro más.